¿Qué grupos fueron los más importantes que se acordaron con la sociedad civil a través de estas organizaciones para invertir en este ejercicio nuevo del 2020? Gracias, gracias por la pregunta. Sí, la semana pasada fue cuando se llevó a cabo este ejercicio que además ha tenido, pues Chihuahua Capital es un ejemplo a nivel nacional. Quiero también estresar esta parte, va a ser muy importante esto y sí, se llegaron a acuerdos importantes, se llevaron muchas mesas de trabajo en los diferentes temas, en el marco de los diferentes ejes temáticos, los diferentes ejes temáticos, ciudad atractiva, ciudad competitiva, ciudad segura, ciudad solidaria, en fin, y se llegó a diferentes acuerdos, entre ellos obra, importante obra que siempre hemos dicho aquí no se trabaja con ocurrencias, se trabaja con base en las necesidades de los ciudadanos, algunas obras, algunos museos importantes que se van a materializar, ya que son proyectos que se trabajaron en las mesas de trabajo, proyectos y programas también dentro de desarrollo económico, dentro de desarrollo urbano, desarrollo humano también, pues se llegaron a varios acuerdos importantes. El documento está disponible en la página del municipio, son diferentes temas que no pudiera enumerarlos y aparte no quisiera omitir ninguno, pero hay importante obra que está planeada, que también estaba ya plasmada de alguna forma en el plan municipal de desarrollo, que el COPLADMUN viene a fortalecer y estas mesas de trabajo coordinadas, como lo hemos dicho siempre, vienen a fortalecer el COPLADMUN y los trabajos.